Los Águilas de Mexicali se llevaron el juego de la honra al vencer en el tercer juego de la serie a los venados de Mazatlán por pizarra de 7-3 en el estadio B-Air. El ganador fue el labor del arrebo, Manuel Chávez, y el derrotado fue el abridor por Mazatlán, José Contreras. Los Águilas tomaron ventaja en la baja de la primera entrada con un doblete productor de Luis Juárez y rodado de Humberto Cota. En el tercer rollo, Jorge Carrillo pegó un doblete para producir dos carreras más en los pies de Dave Spelt y Luis Juárez, mientras que Gil Velásquez con Sencillo impulsó a Carrillo y Humberto Cota para irse 6-0. La respuesta de Mazatlán llegó hasta el quinto episodio con dos carreras, una de Derrick Robinson y el otro de Herbert Gómez, apoyado por Ryan Schiff con un sencillo. En el sexto rollo con un elevado de sacrificio de Walter Ibarra, Ricardo Serrano marcó la séptima para los locales, y para finalizar en el noveno rollo, Derrick Robinson puso la tercera para los del puerto para culminar el encuentro 7-3.